No, falta uno, falta uno. No me quedes mal, por Dios. Llénate toda. ¡Sí! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy traigo un videíto con máquina volátil. ¿Queremos volatilibilidad? Tenemos volatilibilidad. Se llama Buffalo Stag & Sync y es de Hacksaw Gaming. No la había jugado. Ahorita estaba dándole e-scroll a todas las máquinas que tenemos. Y me pareció interesante. Digo, ¿saben qué búfalos hay demasiados? Vamos a hacer unas tiraditas aquí. Pero esta se me figura mucho a la de Wanted. ¿Por qué? Por los bonos. Tiene tres bonos. Este es casi casi idéntico. Quiero pensar que va a ser casi igual. Vamos a ver si conecta aquí el bono que nos urge levantarnos. Pero también elegí esta máquina porque acá el Monterrey está haciendo un calor bombanda. ¡Está horrible! Tenemos récords de cachón. Digo, de cachón de no. De mucho calor acá en Monterrey. Casi los 40 grados. Se siente como si estuvieran asando carne o el asadito. Como si salieras así y te pega directo el asador. Ya nos surge lluvia. Y nos surge lluvia de billetes también aquí, por favor. Vamos a ver. De inicio, igual. Máquina volátil. Máquina que entre los giros normales se tarda... Bueno, quiero pensar que se tarda demasiado en conectar. Y quiero ver... Amanecer. Y no. Quiero ver si es lo mismo que la de Wanted. Me imagino que el primer bono nos va a colocar Wilds. Ahorita vamos a ver. Si conectaras, mi querida maquinita. ¡Qué gozas! A chat de bono. Todavía no logro... ¿Qué es eso? ¡Ojito! Aventó haces ahí. ¡Ojito! ¡Ojito! ¿Qué es esto? ¡Uy! Ok, ok. A ver si nos sale en el segundo una de esas. ¡Sale en la tercera! ¡Ah! Que si conecta en la segunda se rompe, ¿no? ¡Uy! Ok. ¡Hijo de tú! A lo mejor es el primer bono. ¡Sacquetur garantitun minum de un simbole! ¡Sacquenzinquetur! ¿Es italiano o qué es? ¡Ojito con el búfalo! ¿Se queda ahí? No. Ok, 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 ok. No, entonces el bono, el primer bono nada que ver. No es como la de Wanted. Es más, vamos a comprarlo. Lo voy a comprar chiquito nada más para ver... Bueno, no tan chiquito. ¡150! Espera, espera. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Esto se activa! ¡A ver! ¿Cuánto es la mínima? ¡37! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, ok, ok, ok! ¡Lo activo! ¡A ver qué pasa! ¡37! ¡Ok, ok, ok, ok! O sea, el bono es así, tal cual. Nos dio cuinas. Nos tiene que salir ese exactamente. A ver si nos lo dan el segundo. Llevo de ganado un peso. Ahí sale en el último. Está pasando lo mismo que ahorita que nos conectó solo. Y no conectó nada. Si le vuelvo a picar, me va a dar otra vez el bono. Ok, ya. Primer bono es así. Pues no está tan mal. Nada más que nos dé... Letras altas. ¡Chale! No sé si nos puede dar Top Symbol con Amazon. Hijo de tu, Mauser. Dame. Y nos lo va a dar aquí. Va en el cuarto. Sí, ya sabía. Ándale, dámelo aquí. Llénase toda. ¡Llégate! O sea, ¿qué es eso, hijo? A ver, otro. Está adictivo esta cosa. Raid. Sí, nada más ha dado... Chicos. Tiros de 37. Bueno, ya se juntó dos. Dámelo al tercero ya, por favor. ¡Bien! Muy bien. Ahora sí. En el último y la llenamos por completo. ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Ah! Se completó, ¿no? Ya, todos reyes, todos reyes. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Big win. Nada más se forman así las líneas. Pensé que me le iban a dar toda de reyes. Interesante bono. Interesante bono. Ahorita vamos a ver de qué va el segundo. No sé si sea un bono que compraría siempre. Espero que se haya formado toda la hilera. Me gustó. Digo, todas las columnas. A ver, vamos a comprar el segundo de una vez. De 500 pesitos, ¿o qué? Mira, así estoy yo quemándome aquí en Monterrey. Así salgo a la tienda. Volatilidad, 3, leve. O sea, está leve. 3, leve. ¿Qué idioma es este? Alguien diga en los comentarios qué idioma es. ¿A Cheter? Pues me achoto, a ver. 500. ¿Retour? Ok, ahí va. Ok, salen los caballitos. ¿Cómo le voy a entender a los frispring? ¿Tour gratu se vea? A lo mejor está al revés. Esab, ed... No, no es al revés. Pensé que las letras... No. A ver, ¿de qué va? Mira, un SNS ahí. Eso se me hace que no es parte del bono, ¿eh? Se me hace que me conectó... Ok, dos. Sí, porque no me está quitando los juegos gratis. Muy bien. Entonces, durante los juegos gratis... Digo, durante este bono... Puede conectar el otro y no nos dio nada. Gracias. Ahí está otra vez. Oh, este es el bono. Este es el bono. El lugar de que nos dé... No, pero qué diferencia habría. ¡Llénese! ¡Llénese toda! No, hijito. Siete. Otra vez. Venga, venga. ¿Y qué significa SNS? Ah, Stack and Sync. Muy bien. Viene ahí. ¡Uy, caballitos! ¡Ojito! Eso es bueno, ¿no? ¡Ojo con los caballitos! Se me hace que paga mucho en la segunda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Caballitos. ¡Cuinas! Bueno, pero entonces sí nos puede dar símbolos más altos. Nada más que si te llenaras algo... Quedan cuatro tiros. No me ha pagado nada. 52 pesos de ganancia. Ya cayó uno ahí el primero. Dieces. Símbolo más bajo de la máquina. Y no conecta. Y no conecta. Miss D. A ver ahí. Último tiro. ¡Búfalos! Ese es el top símbol. No, hijito. Iba a decir Pragmatic siendo Pragmatic, pero no. Es Hacksaw siendo peor que Pragmatic. Ahorita compramos el último bono. Como quiera me gustó este bono. Aunque sale mejor comprar el primero, ¿no? ¡Hacksaw! Me estás confundiendo con tus máquinas. Se atoró. Muy bien. ¡Ay! A ver. Dos mil quinientos estás loco. Seis veinticinco y mil doscientos cincuenta. A ver. Voy a comprar uno pequeño nada más para ver de qué va. Y si está padre compramos más grande. Nos salen cuatro caballitos de fuego. Y aquí dice Stampede Spin. Eso sí lo entendí. Y luego. Detour cabalete. Remplice el relux de símbolo bisone. En obtenerle símbolo cac. Stack. Cac. Chac que símbolo stack. Aquí hazte una chaqueta y pon atención. Ahí va. Cliques por continuar. O sea que le cliques para continuar. ¡Venga! ¡Ojito! Por dos. Y aquí agrega. Búfalos, 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 búfalos. Se tiene que llenar toda la columna para que sea multiplicador. Hijito. Paga ahí. ¿Cuánto pagan los búfalos? Ciento siete. Si hubiéramos tenido multiplicador. Lo hubiéramos roto. Multiplicador como lo que sigue a continuación. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada más es el medio. Lo que pasa es que nada más es el medio. ¿Cómo hizo? 210. O sea, esto no va a pagar nada. Hasta que sean, este, búfalos. Híjole hijita. Estas maquinitas. Robateras. A ver. Vamos a volver a comprar el bono, pero un poco más caro. 1250. ¡Ay, Dios! Por favor, paga algo aquí. Cuatro caballitos. Quiero ver esos multiplicadores de búfalos. Toda la pantalla llena de búfalos. Por favor. Mira, ¿por qué ahí sí lo abrió? Lo abre cuando quiere. ¡Pum! Mira, 10. Seguimos en 10 tiros. La S, la S. Más búfalos. Está llenando, señores. Va a haber estampida. ¡Uy! Mira, otra S. Y va a agregar más. Ya, por favor, paga, hija de tú. 10 más. 10 tours gratuitos. O sea, tours son giros, ¿eh? Eso sí lo aprendí en la escuela. No, no seas así. Paga más. ¡Ay! ¡Tantos que aventaron! ¡Mira! Ahí, 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 ahí. Mira, muy bien, muy bien. Por tres y por dos. Páguele, páguele, páguele. Ráskele, ráskele, ráskele. ¡Górrale, górrale! ¡Mega win! He perdido mi... ¡Eh, mi pantalla! ¡La rompes! Mira qué bonito. ¡Ay! El vato, el vato bien... Con sus lentes 3D. ¡Ahí hay 10! ¡Pum! ¡No, hijo! 800. Ahí se va a quedar, va. Ahí hay otro, otro giro. 15 más. ¿Cómo quisiera que fueran 15 giros más? ¡Pum! ¡No! 815 de ganancia. Vamos a ver si conecta algo en los giros normales. Está interesante la máquina. Creo que... De los tres bonos, el primero, no sé qué le veo de diferencia al segundo. O sea, nada más son más giros, pero... Pues los puedo comprar yo en cualquier giro. O sea, puedo activar este. Esta sería la menor. O sea, por ejemplo, uno de 150. Me lo va a dar ahí. Y son 10. Ahí está el otro. Vamos a ver si la llenamos toda. ¡Bien! Nada más que empezamos de derecha a izquierda. Debería ser de izquierda a derecha. ¡Otro! ¡Bien! Ahí creo que ya hay algo de profit. ¡Ora, llénese toda! ¡Spins! ¡Ay! ¡Se llenó, se llenó, se llenó! ¡Ojito! Pues van a ser puros 10, ¿no? No, no. Cambia, cambia. ¡Búfalos! 200 y aposté. 150, ¡por Dios! ¿Quién hace estas combinaciones de...? A ver, voy a comprar uno chico porque no va a pagar. Digo yo. ¡Winness! Bien. Yo creo que ahorita compramos fuerte en el número 2. Desactivaré. 250. A ver, se compró uno de mil aquí. Y ya. Y ya. Ya vimos de qué va la maquinita. Esto es de Hacksaw. Me gustan sus máquinas. Me gusta como... Eh... Los colores. Todo, todo, todo. Tipografías, jueguitos. Pero... No basta con que sea bonito. Tiene que pagar. A ver ahí, los Jacks. ¡Llénese! Ok. Ahora para acá. Bien. Pero... Ocupo para acá, hijo. Ocupo para la izquierda. Bien. Falta uno, falta uno, falta uno. No me quedes mal, por Dios. Llénate toda. ¡Sí! ¡Hora! Dame puro búfalos. ¡Búfalos! No, los Jacks. ¿Cuánto es? 300. 200. Qué poquito paga toda la pantalla llena. ¡Uy, doble! ¡Cuinas! 60 cuinas. Bien. Dos y tres, dos y tres. Ok, tres. Falta uno, falta uno, falta uno. Llénese, llénese, llénese. Llévele, llévele, llévele. ¡No! ¡Ah! ¿Qué fue? Bueno. Se toma, se toma. Cuinas. ¿Cuánto es? 200 otra vez. Ok, paga más la cuina. Muy bien. Ya casi recuperamos lo que invertimos. Bien. Muy bien. Pero dame algo fuerte. ¿O no puede dar...? No, hijo. Dos tiros. Uno. 783. Ok, ahí salvó, ahí salvó. ¡Búfalos! ¡Caballos! A ver, caballitos. 813. Perdimos 200 pesos. Tren que conecte si subimos... A ver, 20 pesitos. Pesitos. ¡Ahí va! Los jacks. Llénese todo otra vez. Bien. Vamos trabajando, trabajando, trabajando. ¡Mal! ¿Cómo ven, chavos? Está buena la maquinita. La jugaremos en vivo. Quisiera ver una hiper super ganancia. Pero no quiere, mira. No quiere. 37. ¡Ay! Es que comprar... Es que esto está medio complicado que... A ver, vamos a comprar una última de este. Bueno, vamos a darle de 1250. Con esto cerramos el videíto, banda. Muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal. Y que siempre le da like a los videítos. Me ayuda bastante ahí para que YouTube recomiende el contenido. Así que gracias, gracias, gracias. Ya vamos a llegar a 6 mil, banda. Y recuerden que ya estamos haciendo en vivos todos los días. Hoy empezamos lunes con en vivo, señores. No es cierto, que no me vas a pagar nada. A ver, un S ahí. 10. ¡Ese! Es que mira qué es esto. 15. ¿Qué es esto? ¡Haxao! Fíjense, la semana pasada le pegamos a todo. Y hoy, 90 pesos. 90 pesos. Y es que así está la volatilibilidad. ¡Guandita! Ahí está. Máquina Búfalo Stack & Sink. Le doy de calificación un 7 de 10. O sea, sí se puede llegar a romper. Pero se rompe la billetera. Porque ¿cómo nos quitó? Pero ahí está. Para que la conozcan, si la quieren jugar, ya saben, les dejo ahí en los comentarios. Chequen el registro. Para que me apoyen, apoyen bastante al canal si se registran. Bandita, los espero más al ratito. Los veo como en... ¿Qué horas son? Bueno, esto lo van a ver ya subido. Pero a las 8 de la noche, hora México. Nos vemos en el en vivo. Ahí los espero a toda la bandita. Bandita, pásensela bien. Cuiden su lana. Y recuerden jugar con responsabilidad. ¡Vámonos! Chau. Chau. Chau.